Expectativa sobre quién será el gran ganador del mejor video pop en MTV PMA 2012, si Justin Bieber o la banda inglesa Honor Direction. Los populares premios MTV PMA 2012 tendrán este jueves su entrega a los mejores videos de música. Los artistas del momento compiten por llevarse a casa el premio que confirma su estatus de popularidad en el ambiente. Estos premios generan una gran expectativa sobre quién se llevará el máximo de galardones. Este año, parece ser que la terna final por Mejor Video Pop será entre el joven Justin Bieber y la agrupación inglesa Honor Direction. Honor Direction ha llamado la atención con su estilo musical y el lanzamiento de su videoclip, What Makes You Beautiful. El cantante Justin Bieber peleará con su videoclip, Boyfriend, por el premio a Mejor Video Pop. Los otros nominados al premio por Mejor Video Pop son FUN con Haneye Monáe con el videoclip, We Are You On, la cantante Rihanna con su video, We For Un Globe y la banda Maroon 5 con Wiz Khalifa con la canción Paipone. MTV anunció que el espectáculo de apertura correrá a cargo de Rihanna, quien presentará un remix de su nuevo sencillo Coquines. La controversial cantante popurriana también fue nominada para otros 5 premios VMA, los cuales incluyen 2 Vídeo del Año y Mejor Video Pop por su canción We For Un Globe y Mejor Coreografía por We Are You Ben. Estaremos informándole de todos los chismes que surjan de los premios MTV VMA 2012.